Gracias. Bien. Entonces, charlemos un poco de animal. Ese es mi nombre completo. Es un poco largo. Por eso suelo llamarme Eva en general. Es más simple. Como dijo Juan, soy developer. Enseño desarrollo también a más que nada principiantes. Tengo unos cursitos también para avanzados. Y soy una de las organizadoras de la CSS Conf Argentina, que se hizo en agosto de este año. Salió bastante bien. Y quiero hablarles un poquito de animación. En general, empezar contando un poco la historia de mi vida, pero les juro que es muy corta. Cómo es que animamos ahora en 2016 y CSS contra JS, lo de siempre. Después el almuerzo, se los prometo. Sí, hay comida. Entonces, en historia de mi vida, muy breve, para que ustedes entiendan en el sentido de cómo es que me metí en esto del desarrollo web. Cuáles son mis cosas preferidas. Definitivamente no es backend, sino que es frontend. En el 2007-2008 estaba en el secundario. Tenía unos 16 años. Y programaba en tu boro Pascal. Se veía así, para los que no lo conocen. Era una pantalla azul con letras grises. Es hermosa. Bien. Programa en tu boro Pascal. Me iba bien. Pero no me gustaba. Me aburría. Mientras tenía un blog en Terra. Después éramos unos cuantos blogs en Terra. Nos peleamos porque cada vez que poníamos para publicar algo, Terra se caía. Nos borraba lo que habíamos escrito y no lo publicaba. Entonces, un día dijimos entre todos los que nos conocíamos, éramos como 10 bloggers en Terra. Bueno, nos pasamos a Blogger. Y entre ese blog que tenía, empecé a aprender un poco de HTML y CSS, tocando códigos de los templates y demás. Y creé en mi primer sitio que he cuidado con sus ojos. Era así. Gracias. Entonces, definitivamente estaba hecho en tablas. No sabía cómo se cambiaban los colores de los enlaces. No tenía ni idea. Así que quedaron todos azules con fondo naranja, lo cual es un muy buen contraste. Y estaba buena la idea. Era un sitio con muy mal copyright, porque era escanear los libritos de los CDs y publicarlos. Entonces, si ustedes no podían comprarse un CD de una banda que les gustaba, podían ver cómo era el interior con el CD escaneado. Estaba bastante bueno. En el copyright, nada. Pero bueno. Después, empecé a ir a un lugar llamado Puerta 18, que es parte de un sistema llamado Computer Clubhouse. También hay uno en Bogotá. No me acuerdo bien cómo era el nombre. Pero es básicamente un lugar donde los chicos de secundario van después del secundario a la tarde a aprender cosas de tecnología. Hay un video que después les dejo en el enlace, que se llama Fuera de la escuela en serio. Es de la directora de Puerta, básicamente hablando de cómo incentivar a los chicos a aprender algo que sea poco común, que no te enseñen en la escuela, pero que realmente el chico esté incentivado en ir sin necesidad de que lo obliguen, a diferencia de la escuela secundaria, donde a veces te enseñan Turbo Pascal y aprendes Turbo Pascal, porque es lo que hay. En mi caso, empecé aprendiendo 3D, un poquito de robótica, bastante divertido. Y después me metí con lo que era animación tradicional, estos motions. Y finalmente me metí en cursos de Flash y cursos de HTML, ese se dice PHP. Y ahí terminé el secundario. Pero mientras descubrí que programar estaba bueno. Me acuerdo muy bien que un día estaba intentando armar algo en PHP, probablemente enviara un mail, y que le pregunto a un coordinador a ver cómo era que se hacía. Y me dice, no, tenés que usar una variable. Y de repente me resonó variable, de que, ah, esto es lo que usan Turbo Pascal. Y yo odiaba Turbo Pascal, pero sin embargo me di cuenta que lo que aprendí en el secundario realmente un poquito me servía. Así que, me vino bien, programar está bueno. Pasaron los años, terminé el secundario, me metí a estudiar un terciario, una carrera de dos años, que no me gustó mucho. Empecé después a estudiar traducción, nada que ver. Después de un año me di cuenta que no era lo mío, por suerte. Así que volví a todo lo que es Internet y el mundo de la web. Y como soy medio anticuada, y me gusta la idea de tener un título, me metí a estudiar diseño multimedia en la universidad. Calculo que voy a terminar en diez años, porque lo estoy tomando con mucha calma. Y el año pasado me crucé con una materia llamada animación, que me hizo acordar a mis años de puerta, donde hacía animaciones con Stop Motion, porque básicamente hacía eso, animaciones. No sé si tenemos audio, me olvidé de preguntarles. Detalle, gracias. Me tengo dos videitos muy cortitos. Y esto lo vamos a hacer acá. Doy play. Y veamos. Vamos. Estoy encantado gracias. Oh, qué novedad, re tierno. Bien, tenía sus inconvenientes, había muchos problemas con la luz, de repente el árbol se movía, se nos movía una nube, esas cosas. Pero estaba bueno. Y después, para el trabajo final de la materia, hicimos este, en cuidado que es medio loco, se llama Un viaje inesperado. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Entregamos eso en un proyecto de facultad, de ese tipo de cosas. Nos sacamos ocho, aprobamos, quedaron recontentas las docentes. Fue un lindo proyecto. Sobre este proyecto, el último, para que tengan una idea, nos pasamos un día cortando los papelitos. Dos días grabando, tres días editando, y éramos tres personas trabajando, las mismas que el otro proyecto. Lo primero que hicimos fue el guión, que era así de cortito, porque básicamente la historia es bastante simple. Y una storyboard, que se veía así, también bastante sencillo, era cortito, un minuto y veinte. Y para conseguir los elementos, lo que hicimos fue recortar papeles durante un día, de cartulinas y demás. Y teníamos muy bien claro, gracias al guión, al storyboard, todo lo que íbamos a necesitar. Que íbamos a necesitar una cabezán grande, que miraba de frente, una cabezán chica, una persona chica, una persona grande, un dinosaurio, alas de dinosaurio, árboles normales, árboles drogados, un montón de elementos. Hicimos una lista enorme de cosas para no olvidarnos de nada, porque los recortamos el día anterior a empezar a grabar. Entonces, si grabamos y de repente, uy, me olvidé la cabeza, era un problema. Bien, y teníamos algunas cosas interesantes, los elementos que tenían movimiento. Habíamos armado una especie de eje, atando, por ejemplo, la boca y la cola. También las ruedas de la bicicleta estaban atadas, para que se puedan mover, pero que no se nos muevan demasiado. Entonces, ese eje es lo que después vamos a intentar transformar en el Transform Origin de CSS. La grabación fue algo así. Teníamos una cartulina pegada en el piso y sacábamos un montón de fotos. Bien, y pasó un año de eso. Y me pregunté, ¿qué onda si se puede hacer algo así en la web? Pero que no sea solamente para los elegidos. O sea, que no sea algo imposible de armar, porque no soy muy buena dibujando, y tampoco soy muy buena en JavaScript, aunque esté en la JSConf. Así que, algo para mí. ¿Qué hubiera hecho la Eva de 16 años? Bien, y me lo preguntó y dijo, ¡Ah, usa Flash! La armás en Flash. Está buenísimo. Porque con Flash era fácil. No necesitabas ni siquiera acción script para armar eso. Era como un elemento detrás del otro, líneas de tiempo. Genial. Lo pirateabas y listo. Esa era. Ya está. Y sí, están pensando esto de You Can't See Where Us. Lo que pasa es que, ¿con qué reemplazamos Flash hoy? En el sentido de Flash tenía una barrera de acceso baja. Flash realmente era algo dentro de todo sencillo. No necesitaban tener ni conceptos de programación para poder usarlo. Entonces, el momento que Flash se fue, mucha gente como yo tal vez quedó con un nido vacío, con el espacio en el corazón de cómo lo relleno, de cómo hago ahora para hacer animaciones tan divertidas sin que me miren mal. Porque no quiero usar Flash. Simplemente quiero algo que lo reemplace con lo que me sienta cómoda trabajando. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Desde el 2011, más o menos, tenemos Canvas y SVG. SVG en realidad está desde el 2009, pero hizo como un boom de vuelta en el 2011. Canvas es como un poquito exagerado, tal vez para hacer este tipo de cosas. Y además la barrera no la siento como baja. Para usar Canvas uno necesita Sabra Javascript. Si no, es simplemente una etiqueta que está ahí volando. Entonces, Canvas no. Pero SVG, SVG es algo amigable. Es básicamente vectores como Flash o Illustrator. Es semántico, es accesible, es básicamente código. Tiene su propio DOM. Entonces, eso significa que podemos seleccionar cada parte de un dibujo a través de CSS o Javascript y modificarlo. Incluso tirarles PHP. Esa fue bastante divertida. Una experiencia que tuve de un e-commerce hecho en Laravel. El carrito de compras era un SVG y necesitamos que muestre el valor de la cantidad de cosas que tenías en el carrito. Y si lo tiramos con PHP, fue muy divertido en el medio del SVG. Fue una experiencia interesante. Bien, entonces, SVG es herramienta suficiente hoy en día para empezar a reemplazar a Flash. Entonces, a trabajar. Paso uno. Conseguir elementos. No dibujo nada. Pero podemos sacar cosas de freepeak.com donde tienen SVGs gratuitos, de calidad, como este. Entonces, más o menos podemos ir a buscar la bicicleta y los árboles. Y queda genial. Paso dos. Hay que rearmar esas cosas en Illustrator. Y ahí está bueno saber un poquitito, aunque sea de Illustrator. Poder abrir el programa y modificar los nombres de las capas. Solamente eso. No hay que saber dibujar en Illustrator. También hay programas como InScape, que son de software libre, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, tengo mi bicicleta, la Bruna Illustrator, y empiezo a cambiarle los nombres a las capas, accediendo a F7. Y no necesariamente a las capas, porque algo que tiene interesante Illustrator es que tiene el nivel capa y dentro del nivel capa tiene los objetos. Entonces, yo le puedo cambiar el nivel a la capa o le puedo cambiar el nivel a cada uno de los objetos. Entonces, yo le puedo poner manubrio al manubrio, canasta a la canasta de flores, rueda adelante y rueda atrás a cada una de las ruedas. Y logro identificar a cada uno de estos elementos. Cuando lo exporto, a través de archivo guardar como, esos nombres se exportan como IDs. Entonces, cada elemento en el código está identificado. Paso tres. Animarlo. Entonces, empecemos por la bicicleta. La bicicleta hace un movimiento en X para entrar de la pantalla y salir de la pantalla y mueve las ruedas porque están dando. Bien. El SVG se va a ver algo como esto. Se ve como un poco confuso. Tiene muchísimas coordenadas. Pero está basado en XML. Entonces, es simplemente un sistema de etiquetas. Y lo que podemos hacer es trabajar con la etiqueta G. Cada vez que agrupamos un elemento, la etiqueta G funciona como la etiqueta div. Nos permite agrupar una serie de elementos en el HTML, en este caso en el SVG, y ponerles un nombre. Si nosotros lo agrupamos previamente en Illustrator, ese grupo se transforma también en etiqueta G. Entonces, podemos tener el grupo de todos los elementos que componen la rueda de adelante y la rueda de atrás. Y un gran grupo que es la bicicleta completa. Entonces, podemos editarlo y animarlo un poco. Nuestra bicicleta completa se va a mover en X con un transform translate en negativo. Entonces, la voy a sacar de la pantalla. De forma predeterminada va a tener menos 100 y la animación va a llamar a un transform translate de 100%. Entonces, ahí tengo armada mi animación. Va de menos 100 a 100 y la aplicamos en 4 segundos. Y bien, es un comienzo. Entonces, ahora falta que se muevan las ruedas. Las ruedas se van a mover con un transform origin absoluto. Necesitamos que roten. Y el punto de rotación lo tenemos que marcar de forma absoluta. O sea, con pixeles. En ese caso, si vamos a Illustrator, podemos encontrar arriba de todo, estoy haciendo live en Mac, ahí va, arriba de todo, las coordenadas X y Y del centro de la rueda, que es justamente donde quiero que gire. Y ustedes se preguntarán por qué no usamos center center o 5050. Por un bug que nunca fue bug. No sé si se acuerdan o reconocen el momento donde Firefox era mal visto porque tenía un bug con transform origin en SVG, más o menos. SVG, en CSS, cuando aplicamos una rotación, rota los elementos desde el centro. Entonces, queda genial. Pero Firefox lo que hacía con SVG era, si rotábamos un elemento, rotarlo desde la esquina superior izquierda del lienzo. Entonces, nos quedaba cualquier cosa si rotábamos la rueda, rotaba desde cualquier punto. Eso se consideró un bug durante mucho tiempo. Firefox después lo arregló y dos meses después lo volvió a romper. ¿Y qué es lo que pasa con ese volvió a romper? Lo que sucedió fue que se dieron cuenta de que en realidad Firefox le estaba haciendo caso al estándar de SVG y Chrome no. Entonces, cuando poníamos un transform en origin de center center, lo que sucedía es que el punto de cambio estaba basado en el lienzo del SVG y no en el elemento que movía. Y lo que sucede hoy es que Firefox y Chrome siguen haciendo algo distinto. Entonces, no nos queda otra que usar un transform en origin absoluto, buscarlo a través de las coordenadas, porque si no, nos va a quedar distinto en Firefox y en Chrome. A futuro vamos a tener esta propiedad que se está implementando de a poco, que se llama transform box, que nos va a permitir arreglar esto y decir, bueno, todos los navegadores funcionan igual. Pero por ahora no está. Así que busqué el punto de transformación de esta rueda y lo voy a girar con un transform rotate de 360 grados. Queremos que dé una vuelta. Y aplicamos la animación por acá. Se llama girar y va a durar 3 segundos. Y ahí va. Queremos que sea infinita. Infinite. Y no quiero que cuando termine de dar la primera vuelta se detenga. Quiero que sea constante. Entonces le decimos linear a la aceleración. ¿Sí? Que es velocidad constante. Y va bien. Ahí va. Está rotando. Bien, entonces, tenemos que aplicar todo junto. Tengo las dos animaciones precargadas. La animación girar y después la animación de... No, acá estamos. Las animaciones de ruedas. Rueda de adelante, rueda atrás, cada uno con su transform origin. Y ahí va. Corre la bicicleta. Ahora sí, necesitamos animar. Primero a la bicicleta que se mueve en X y además la parte de que las ruedas giren. Tengo por acá el transform translate, que saca la bicicleta del lienzo. Y la animación de mover. Y a esto le aplico la animación a una rueda y a la otra. Y ahí va. Está buenísimo. Muy poquito código dentro de todos. Aplausos. Bien. Gracias. El tema bosque. El bosque en la animación original es muy simple. Y el que encontré yo tenía bastantes capas. Tenía montañas al fondo y unas cuantas capas de árboles. Entonces se puede hacer algo muy interesante. Se puede dividir en varias capas SSBG. ¿Sí? O sea, lo separan. En vez de hacer un archivo, hago cuatro archivos. Y esos cuatro archivos me dan a dar una idea de esto, de profundidad. ¿Sí? Este sitio de Firewatch, si no lo conocen, entran. Nunca jugué este juego, pero el sitio es hermoso. Tiene un parallax de un montón de capas. Creo que eran ocho capas que se mueven a distinta velocidad. Entonces da esa sensación de profundidad que es increíble. La idea es hacer algo parecido. Dar esa sensación de perspectiva y profundidad con las cuatro capas del bosque. ¿Sí? Entonces lo que queremos es separar montañas, árboles fondo, árboles medio y árboles frente. ¿Sí? Tenemos cuatro archivos distintos. Los vamos a aplicar como imagen de fondo dentro de un DIMM de escenario. ¿Sí? Y se van a mover en X. ¿Sí? Como es imagen de fondo, se va a repetir, repetir en X y va a quedar genial. ¿Sí? Queremos que la capa de atrás se mueva más lenta y la capa de adelante más rápido. Esa sensación de perspectiva. Entonces, vamos a usar background position para moverlo por el hecho de que son imágenes de fondo. El elemento escenario tiene un overflow hidden para que no se muestre la repetición. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos los cuatro elementos uno encima del otro. ¿Sí? Tenemos la animación que aplica un background position de menos 960, que es la medida completa de este fondo, y lo mueve para allá. Entonces, si le aplicamos la animación. Ahí va. Por ahora se mueven todos juntos, pero se está moviendo y como está repetido en X, cuando termina la imagen empieza la repetición del comienzo de la imagen y nunca se nota esa repetición. ¿Sí? Entonces, ahí lo que logramos es una sensación de perspectiva que queda bastante bien y queda bonito. Otro tema importante en las animaciones es el sentido de los planos. Cuando vemos el storyboard, tenemos planos generales que son desde lejos. Entonces, se ve todo el ambiente y además a la persona. Y después todo eso se transformó en la animación real. Y por otro lado tenemos los planos de primer plano o plano detalles que son más cercanos. ¿Sí? Esto también se puede pasar a una animación a través de una especie de acercamiento. Entonces, lo que podemos hacer es, acá tenemos la bicicleta y vamos a aplicarle un transform de scale. En este caso, el scale está en 2. Como tengo un overflow hidden, queda genial el recorte. ¿Sí? Y estoy haciendo un transform machine desde bottom, así me queda pegado a donde está la bicicleta. Este acercamiento puede ser un poquito más, un poquito menos. El número correcto sería 3.7, pero eso es porque estuve probando. Ahí va. Y queda re bien. Este acercamiento también se puede hacer con una transición. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es aplicar una clase. Entonces, puedo decirle que la aplique con una transición por acá. De, por ejemplo, un segundo. Ahí va. Tenemos plano, primer plano, plano general. Queda bien. Bien. Otra parte. Colores que giran. Este es el momento más interesante de la animación. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es los colores que giran. Yo creo que lo importante ahí es la música. Es esa canción que todos reconocemos que la escuchamos en algún lado. Lo mismo sucede acá. Es un dinosaurio que dice Miao. Entonces, lo interesante no es tanto ese es el tema de la animación, sino que también la música y el sonido agregan un montón. Happy Together es la canción en el caso que quieran escucharla después. ¿Y cómo la reproducimos? Bien, acá no podemos usar CSS. Esto va directo a JavaScript. Tenemos el elemento audio, le ponemos un ID, luego guardamos una variable y le ponemos happy.play. Genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no queremos la canción completa que dura tres minutos. Queremos solamente un fragmento. Entramos a un programa como Premiere o algún programa de edición, lo cortamos y lo sacamos. Pero, ¿qué pasa? Usamos JavaScript. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es medio hipócrita de mi parte decirles por un lado, che, no me gusta Canvas porque yo no sé mucho JavaScript. Y por otro lado decirles sí, abran Premiere y editen el audio cuando tal vez ustedes son excelentes desarrolladores de JavaScript y nunca editaron un video y está perfecto. Entonces, podemos no usar un software y podemos ir directamente a JavaScript para hacer eso mismo, para recortar una parte del audio y reproducir solamente eso. Sí va a haber una diferencia en el peso. No es lo mismo el archivo recortado que el archivo completo. Pero no estamos hablando de performance. Eso es aburrido. Estamos hablando de... Estamos hablando de JavaScript, de animación. Bien, vamos a usar current time y time at date. Entonces, lo que queremos reproducir es la canción desde el minuto 10 hasta el minuto 25. ¿Sí? Este sistema no trabaja minutos, sino que trabaja segundos. Entonces, el minuto 10 son 70 segundos y el minuto 25 son 85. Vamos a ver. Bien. Entonces, time update lo que hace es ir fijándose cada vez que va cambiando y le hacemos un if de si es mayor a 85 segundos, entonces ahí cortamos. ¿Sí? Está bastante bien. Funciona. Y no necesitamos cortarle el archivo. Sí, el archivo es exactamente el mismo del original, el que dura 3 minutos, pero le decimos dónde empieza y dónde termina. 85.3 en vez de 85, porque lo ideal es algo más específicos posibles. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo 85, 86. Si ustedes encuentran el corte en 85.3, pongan 85.3. ¿Sí? Bien. Árboles drogados. Esto también es interesante. Los árboles cambiaban de colores, el cielo también cambiaba de color, todo cambiaba de color cuando se comía el hongo. ¿Cómo podemos hacer eso? En CSS hay una propiedad que se llama filter, que tiene varios valores. Uno de ellos es Hue Rotate. Hue Rotate trabaja con la rueda de colores, que es esta de acá, también llamada círculo cromático. ¿Sí? Y lo que hace es algo como esto. Va a buscar el color original en el que está el elemento, en este caso va a ser un verde, y le va a dar toda la vuelta. Entonces, lo que va a hacer es ir dando vueltas al color, manteniendo la misma luminosidad y el mismo brillo. ¿Sí? Entonces, lo que va a lograr es que sea un cambio leve, que no sea un cambio brusco. ¿Sí? Que no pase de un rojo brilloso a un verde oscuro, sino que sea un cambio bastante, bastante ameno. Bueno, para aplicar Hue Rotate lo que queremos es trabajar con grados, porque es un círculo. Queremos decirle que vaya de cero, que es el color de ahora, y que de toda la vuelta hasta 360, que es el color de ahora. Entonces, que de toda esa vueltita. Tenemos el árbol, le aplicamos la animación filtro, que dura dos segundos y es infinito, y el Hue Rotate está en 360 grados. Y va, cambia de color. Y cambia de color adaptándose al brillo y a la luminosidad del color original, que era ese verde medio oscurito. Entonces, lo que logramos es que no sea un cambio brusco, que sea un cambio como un filtro. Y es básicamente eso lo que hace la propiedad. Si esto lo queremos aplicar a toda nuestra animación, lo que tenemos que hacer es también aplicarlo, en este caso, con una clase. Así lo podemos activar y desactivar. ¿Sí? Y le vamos a aplicar un transition. Bien. Algo importante es que tenemos 180 grados y no 360. ¿Por qué? 180 me va a llevar al otro lado. ¿Sí? Que es el violeta. ¿Sí? Si yo le pongo 360, me encuentro con el inconveniente de que 360 es lo mismo que cero. ¿Sí? Entonces, si quiero notar la diferencia, no puedo ponerle exactamente el mismo que el comienzo. Le tengo que poner por lo menos la mitad. ¿Sí? No le puedo poner 360 grados porque no se va a notar la diferencia. Y si quiero que cambie también con una transición, se lo puedo aplicar con transition de 4 segundos. Entonces, tarda 4 segundos en delirar y 4 segundos en desdelirar. ¿Sí? Sí, aplica y es aplica la clase. Bien. Ahora tuve hundo. Aiva, ¿eh? Me sentiría estafada si no se les pegó la canción y la están cantando después en almuerzo, ¿eh? Entonces, ¿a qué va todo esto? No es sobre CSS contra JavaScript. Estoy hasta acá de esa discusión. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Tienen objetivos distintos. Y no lo voy a negar. JavaScript es un lenguaje muy grande que permite hacer un montón de cosas. Que CSS no puede. Entonces, no es la discusión de lo hago con JavaScript o lo hago con CSS. ¿Sí? Esta charla, en realidad, hablaba de SVG. Y de que SVG es genial. ¿Sí? Bien. Así que usen SVG y dejemos de pelear de CSS contra JavaScript. Ya fue. Últimas tres cosas. Primero, teamwork. Ese proyecto de animación nos llevó un montón de laburo y hubiera sido imposible hacerlo sola. Y que se me ocurran todas esas ideas solas. ¿Sí? O sea, de realmente un dinosaurio que dice, miau, puedo tener ideas locas, pero no tantas. ¿Sí? Entonces, realmente, trabajar en equipo y repartir tareas genera un mejor trabajo. Y, además, el tema de que cada uno es especialista en cierta cosa. Entonces, nosotros podemos ser muy buenos en CSS, algunos en JavaScript. Y, simplemente, repartimos las tareas en lo que más nos gusta y lo que mejor hacemos. Y va a quedar mejor. ¿Sí? Otro tema, planificación. Realmente, hacer el storyboard y hacer el guión es lo que nos salvó de que los días de grabación sean 2 y no sean 15. ¿Sí? El saber qué es lo que vamos a hacer antes de hacerlo es lo que realmente reduce el trabajo después. ¿Sí? Es una grabación de una película con un programa hecho en JavaScript. ¿Sí? Hay que planificar antes. Hay que, antes de sentarnos a escribir, saber qué es lo que vamos a hacer. Último. La importancia de lo inútil. Realmente, es un video de una bicicleta que cambia de colores y pasa una canción media loca de los 60. No tiene ningún sentido, no se lo van a poder vender a ninguna empresa. No van a hacer dinero con eso. Pero, ¿qué es lo que tiene? Bueno, probar cosas nuevas, ponerse en algún tipo de desafío y cosas que no les resulten, tal vez, aburridas o laboriosas. O sea, no estoy haciendo trabajo. Estoy haciendo algo que la hago por diversión un fin de semana y, además, aprendo algo nuevo. Así que, creo que es muy importante de vez en cuando hacer cosas inútiles. Simplemente para probar cosas nuevas y salir un poquito de la rutina de hacer siempre lo mismo. Bien, muchas gracias.